Música ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos Podría estar mejor, ¿no, verdad? Bueno, ya estás mejor para estar de vacaciones, ¿verdad? Podría estar de vacaciones el sábado por la mañana Cuando recibes por primera vez el guión Y lees las primeras líneas ¿Qué pensaste por primera vez? Bueno, yo pensé que era un papel Muy divertido Y además muy ligero Y bueno, me reí con el guión Y entonces eso siempre ¿Qué puedes decir sobre tu personaje? Pues mi personaje es un Es un padre joven De familia Que yo creo que la gente lo va a reconocer muy fácilmente Porque ahora Se podría decir que es un poco jeta Pero en realidad no Es un tío bastante normal Hace algo que haríamos cualquier persona ahora mismo ¿Tú te irías de vacaciones con tu personaje? Me voy, de hecho Siempre Me voy conmigo mismo, sí Porque hago personajes que muy parecidas a mí A mí, entonces sí, sí Sí que me voy Eso también está muy bien A la hora de rodar Que te da también más exceso de confianza A lo mejor Sí Sí A la hora de rodar es una facilidad que te digan No hagas nada Sé tú Veremos a ver A ver qué tal Bueno, la película se estrena el 21 de abril En Cines Me gustaría preguntarte Cuando se estrena ¿Estás atento a las redes sociales? A ver lo que dicen ¿Te esperas a la crítica profesional? ¿O pasas? Mira, ya has estrenado la película Paso La verdad es que no estoy muy pendiente de lo que se suele decir de la crítica de la peli Porque la verdad es que se vive mejor así Yo espero que a la gente le guste Al público, al gran público le guste Seguro que sí Y volviendo a las redes sociales ¿Crees que es un poco un detonante para ampliar esa brecha generacional que hay entre La brecha generacional que propone la película Entre abuelos, padres y niños Creo que influye las redes sociales ¿O qué es lo que puede influir ahora en la actualidad? Bueno, las redes sociales Yo creo que es algo que nos puede unir Generaciones diferentes En lugar de separarnos Yo creo que se puede unir Porque ahora ya todo el mundo las usa Hasta los abuelos Los abuelos también con el móvil Y con el internet O sea, que yo creo que nos va a unir Muy bien Luego ya cambiando de tercio un poco Y para terminar Empezaste el año muy bien Con Pobre Diablo Continuos con varias vacaciones Aunque da mucho 2023 ¿Qué se presenta este año? Bueno, hay nuevos proyectos de los que no puedo hablar Pero estoy liado con nuevas cosas Que yo espero que salgan Hay otra Hay otra Estrará otra peli en Navidad Que no sé si puedo hablar de ella Pero vamos Estrará en Navidad Y bueno, más cosillas Bueno, pues estaremos atentos Muchísima suerte con todos tus proyectos Y veremos la peli Seguro que va a ser genial Muchísimas gracias